Música Nos subimos ahí a las 6 de la mañana a la noche, pudimos pasar para Barranca. La vía San Vicente tiene tres partes que está con derrumbe, que es Agua Blanca, la parroquia y donde llamamos La Leona, por lo tanto sabemos que hay maquinaria en la vía de esa gente, pero se demora, mientras nos destapan, estamos destachando los vehículos vía Bucaramanga-Zapatoca-Zapatoca-San Vicente. Esta semana voy a ir a Santa Marta, a la costa, a disfrutar de las vacaciones, aprovechar esta semana para salir con la familia y estar allá. Música 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 Música